Buenos días, Teach3D es una empresa familiar que nace con el propósito de ayudar en la educación de los niños más desprotegidos, tales como son niños inmigrantes o con trastorno del espectro autista, entre otros. Nuestros productos son objetos biodegradables que se obtienen a partir de impresoras 3D. Las impresiones pueden ser relativas a cuentos infantiles o alguna temática en especial. Queremos llegar a todos los centros educacionales que contengan en sus matrículas niños con capacidades diferentes. Nuestra empresa representa el orgullo de ser emprendedor en Chile, ya que hemos decidido enfocar nuestras fuerzas en el crecimiento y fortalecimiento de la educación de los niños que necesitan más ayuda para salir adelante. Merecemos ganar la Selección Nacional de las Pymes, ya que aportamos con un granito de arena en la formación e inclusión de niños que no tienen mayores posibilidades de surgir en el mundo competitivo actual. Y como dice nuestro slogan, estamos imprimiendo el futuro. Invito a todos los chilenos de corazón a ingresar a la página seleccionnacionaldepymes.cl, votar y compartir en redes sociales nuestro emprendimiento.